Voy a tratar de cantar esa letra, Pastor de Nubes, de Elena Bernúñez. Y a la guitarra de este fenómeno. La guitarra de este fenómeno. La guitarra de este fenómeno. Cuando barren los cerros. Y en el llano los rachos. Tapiza a los barros negros. Cuna de cabrero probé. Mañales de trapos viejos. La guitarra de este fenómeno. Cierro lo templo vivo. La guitarra de este fenómeno. El fiel me hizo rebelde. En vez de hacerme borrego. La guitarra de este fenómeno. Mi infancia fue una ilusión. La guitarra de este fenómeno. 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 La guitarra de este fenómeno.